hola amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar a pelar maíz con ceniza y lo voy a hacer de forma tradicional como a mí me enseñaron bueno nosotros ya tenemos parado una olla en la candela miren ya está aquí está con el agua ya se está calentando pues nosotros para pelar el maíz utilizamos una olla ya que esté viejita porque la ceniza en sí desgasta las ollas y en ocasiones también tiende a ser hueco entonces por eso nosotros utilizamos una olla viejita ya y ahora sí vamos a iniciar lo que voy a hacer primero es cernir la ceniza porque como la ceniza queda o después de lo que se quema en los palos queda con carbones quedan con unos palitos entonces eso vamos a cernir ya ahora sí le vamos a sacar voy a utilizar esto para cernir es fácil muy fácil pelar maíz con ceniza van a ver pues a la ceniza tenemos que guardar guardarle muy bien si ven que está con un plástico porque la ceniza tiene que estar seco seco no sirve a nosotros ya mojado pues ya no nos sirve no podemos ni cernirle nada de eso pues a nosotros la ceniza en nuestro medio no sirve no sirve para pelar el maíz también utilizamos nosotros en la producción para sembrar no sirve para toda la ceniza es muy útil estamos terminando ya de cernir si ven miren este es el carbón que queda entonces nosotros por eso estamos cerniendo la ceniza y esto es lo que nos va a servir para pelar el maíz si ven está limpiecito no tiene palos no tiene piedras no tiene nada ya esto voy a botar porque esto ya no me sirve listo terminamos ya miren este carbón pues aquí en la cocina no nos va a servir no pero bueno esto para el campo sí ahora sí vamos a utilizar esta ceniza ya está bien cernida voy a colocar en la olla ya el agua y está caliente ahora sí le voy a poner voy a utilizar este palito porque tengo que estar moviendo constantemente ya van a ver ya van a ver todo el procedimiento colocamos toda la ceniza bueno vamos a pelar 10 libras de maíz, maíz blanco ya ahora sí tengo que moverle hasta que inicie a hervir y luego si le colocamos el maíz le vamos a echar leñita mucha leña para pelar rápido y tenemos que estar moviendo constantemente para que no se asiente la ceniza y que me la olla ya está iniciando a hervir miren miren entonces ahora sí voy a poner el maíz bueno hay que estar moviendo como les decía constantemente como yo no tengo una cuchara grande de palo entonces estoy utilizando este palito que también sí me sirve me sirve muy bien ya estamos listos amigos miren este es el maíz blanco que vamos a pelar aquí tenemos 10 libritas es un maíz que nosotros mismos sembramos y cosechamos pues recién cosechamos porque esto se cosecha aproximadamente en el mes de agosto ya vamos a colocar en la olla ya está hirviendo la olla ya está hirviendo la olla le voy a colocar con cuidado sin regar el maíz ya listo bueno ahora sí tengo que moverle constantemente pues nosotros pelamos de esta manera porque hay personas también que acostumbran a pelar con cemento o con cal pero nosotros no nosotros utilizamos todos los productos del medio entonces nosotros pelamos de forma natural de forma ancestral como lo hacían nuestros antepasados con ceniza y pues estamos ahora aprovechando que estamos aquí en el campo para pelar porque tenemos que nosotros siempre hacer a leña ya que en la cocina pues es un poco complicado porque cuando inicia a hervir a veces en ocasiones se riega entonces es complicado a lo mejor ustedes si lo realicen en una cocina o de otra manera pues ahí háganme saber miren como ya va quedando este el maíz va cambiando de color cuando le colocamos estuvo blanco pero ahora ya está un poquito amarillo entonces hay que esperar hasta que ya esté pelándose la corteza entonces ahí sí ya sacamos y hay que lavar pero bueno no se vaya ya miren todo el vídeo completo y van a ver cómo va a quedar el maíz pelado ya está hirviendo nuestra olla pues ahí le dejamos para que siga cocinando así un poquito más y claro hay que estar pendientes para que no se asiente la ceniza porque ahí inicia a quemar y pues amigos también les presento a mis canastitas con esta canasta voy a cernir luego que ya esté pelado el maíz para poder lavar miren este me va a servir como un cernidor si ven tiene los agujeritos o los huequitos entonces este me sirve para lavar el maíz pelado y pues también estoy utilizando mi aventador si ven este aventador es para aventar o soplar la candela entonces me sirve y también mis canastitas que tengo en la casa para colocar el maíz entonces todas las cosas secas o los productos secos nosotros ponemos en algo seco que no le humedezca entonces qué es lo que más nos puede servir son las canastitas pues estas las realizamos de chincha o puede ser de sada pues no sé si ustedes lo han hecho pero ya les estaremos explicando en los próximos videos vamos a ver cómo está la olla seguimos moviendo la olla suave no más porque no está sentando ya y también tenemos que echarle leña echarle leña al fuego para que se pele rápido el maíz y con la leña es mucho más rápido para cocinar ya aquí en el campo pues cocinamos nosotros rapidísimo y ollas grandes grandes a veces se cocina hasta en ollas número 40 leña y es rapidísimo para pelar maíz pues no tenemos que colocar mucho agua depende de la cantidad de la ceniza entonces también el agua no tiene que estar ni muy aguado ni muy seco tiene que estar a manera de una colada si ven es la con textura adecuada para pelar maíz bueno ahora sí voy a ver cómo está el maíz tengo que coger tengo que coger un granito de maíz para ver si ya está pelando la cáscara y si ya está pues sacamos que lindo que está ya está pelando pero sí falta un poquito le vamos a dejar 5 minutos aproximadamente de ahí sí ya tenemos que sacar la olla dejemos ahí como no está sentando pues no es necesario seguir moviendo bueno voy a revisar nuevamente ay ahora sí ya está listo miren cómo está pelando la cáscara ya se peló todito bueno le vamos a sacar bueno como estoy aquí en el campo pues no aparecen los mantelitos voy a utilizar estas hojas para no quemarme las manos ya que la olla está bien caliente le vamos a sacar bueno amigos ya estamos en la parte final ahora sí lo que nos queda es lavar el maíz que pelamos pues nosotros nos demoramos aproximadamente de 30 a 40 minutos pelando estuvo en la candela hirviendo con bastante leña de 30 a 40 minutos ahora sí vamos a lavar pues ya dejamos enfriar un poco pero también pues para no quemarnos las manos y para asegurar vamos a poner un poco de agua fría y luego sí vamos a lavar van a ver cómo va a quedar ya ahora sí vamos a sacar una canasta que tengo acá esa canasta es específicamente para lavar el maíz pelando vamos a meter ahí ya voy a sacar miren cómo está y ahora sí voy a lavar ya hay que lavarle bien si ven miren ahí le estamos colocando el agua y como tiene los agujeritos la canasta entonces ahí se está cayendo toda la ceniza si ven porque sin esta canasta pues en realidad nosotros no podemos lavar bien no quedaría bien limpio aquí no se acumula el agua y todo va cayendo y va separando también la ceniza del maíz hay unos granitos de maíz que no se han pelado bien entonces nosotros con la mano también tenemos que aplastarle y ya va saliendo la cáscara si ven ahí y también de paso que con la mano pues nosotros ayudamos a que se lave mejor ahora sí ya está listo miren amigos cómo quedó el maíz pelado si ven miren ya está bien limpiecito y ya no está con cáscara miren cómo quedó si ven bueno pues nosotros de esta manera pelamos el maíz no sé ustedes cómo lo harán porque hay diferentes formas para pelar el maíz ya le vamos a poner en un balde para seguir lavando el resto ahora sí vamos a ponerle en el balde y seguir lavando ya si ven cómo me ayuda la canasta pues con esta canasta es rapidísimo para lavar de esta manera estamos lavando el maíz que pelamos miren cómo salen las cáscaras si ven miren cómo quedan estas cáscaras bueno amigos ya terminé de lavar el maíz pelado miren cómo quedó bien limpio y de nuestra canasta pues no se escapó ni un maíz miren miren cómo está por alrededor del grifo pues no hay ni un granito de maíz no se escapa nada pues tienen los agujeros pequeños que permite solo salir la ceniza y el agua nada más bueno ahora sí terminamos este maíz pelado que tenemos acá pues tengo que dejar reposar toda la noche voy a dejar en agua para que salga si tal vez quedó un poquito de alguna basura o algo de ceniza pues pese a que ya está bien lavado está bien blanquito pues pero igual voy a dejar en agua dejo en agua mañana nuevamente vuelvo a lavar rapidísimo y de ahí sí ya voy a cocinar pues como les decía eso depende ya lo que se vaya a preparar porque se puede cocinar tendríamos el mote pelado o podríamos hacer mote pillo también podemos hacer los tamales pues eso ya depende se puede hacer muchas preparar muchos platos típicos de este maíz pelado pues ahí ustedes déjenme en sus comentarios si alguna vez han pelado maíz de esta manera y que han preparado si se han pelado pues amigos eso es todo por el vídeo de hoy pues me despido no sin antes de pedirles que le den muchos me gustas y compartan el vídeo nos vemos en un próximo vídeo adiós